Hey, muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos una vez más a mi canal Estamos en el servidor de Minecraft.cl, en la parte de Eggworks Y estamos en el mapita de Bikini Y bueno chavales, pues este va a ser, digamos, el primer troleo, vale, en mi canal Entonces, el troleo es muy sencillo, consiste en, vale, esta estructura que veis aquí, vale, es el spawn, vale Esta estructura es el spawn y consiste en que cuando vayan al centro y la palmen Se van a quedar aquí encerrados y hay obsidiana y bloques de hierro por todas partes O sea, es imposible salir, vale, entonces, he preparado la trampa a ver si troleaba alguno Y he troleado a dos de mi equipo, pero es que no lo he grabado porque superó la grabación los 10 minutos Y pues no me di cuenta y no lo grabé, pero ahora mismo queda un compañero en mi equipo Que me parece que está en el centro y como la palme va a ser epiquísimo Porque va a ser el primer troleo en mi canal Y yo creo que va a molar muchísimo porque he troleado a varios en canales de amigos y tal Pero nunca he troleado, digamos, en el mío propio, ¿sabes? Así que, vamos a ver si conseguimos ganar Vale, a ver, dime por favor que mueres, tío Se lo ha cargado, se lo ha cargado Está aquí, ha caído, ha caído en la trampa Madre mía, compañero Me da a mí que iba a abandonar el juego Madre mía, has caído en la trampa, bro Oh, qué peni Pues no me das pena, ¿sabes? O sea, pff Eh, has caído en la trampa, compañero Espérate, 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 espérate Espérate Vale, 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 venga Vamos a hacer así Vale, ha caído en la trampa No, espérate que me matan a mí, verás Vale, vale, vale Vamos a subir aquí arriba, vale Aquí arriba Vale, Eddy, compañero Las palmas Una cosa mala Hostia, que eso es el huevo, es verdad Vale Eddy Ha dejado el juego Ha dejado el juego Madre mía Troleada conseguida Ha dejado el juego, tío Ha abandonado la partida Madre mía Tú, a ver Vale que te he troleado Pero no sé Irte Bueno, es que irte a la partida No te queda otra cosa, ¿sabes? Eh, es que Bueno, si son los de hierro Puedes romperlos con la mano Pero Los de obsidiana Me da mía No, pues no, pero es con la mano, ¿no? Bueno, entonces Pues espero que os haya gustado Este troleo Ha sido un troleo La verdad Muy sencillo, ¿vale? O sea, ha sido muy sencillo No ha sido una mierda A mí no me parece una mierda Ha sido muy bueno Porque a mí muchas veces Me han hecho troleadas De este tipo No, o sea No, no esta, ¿sabes? En especial Sino troleadas de esto de Eh, bueno, venga Adiós, compañero Me voy O sea Me cago en A ver Bueno, compañero Nos vemos En el más allá Vale Ha sido O sea A mí, por ejemplo Me han hecho troleadas Tipo de esto O sea No con No, no esta trampa ¿Sabes? O sea, esta trampa Es muy sencilla Pero no esta trampa Sino que What? ¿Qué? Ah, vale, mira, chaval Pensaba que había caído Mi propia trampa Que no Vale Es, eh Bueno, pues a mí me han hecho trampas De este tipo O sea Del tipo de tener que abandonar La partida Si o sí Porque no podía hacer nada Y no sé Me apetecía Grabar algo Así Para trolear yo a la gente Así que Eddie Ha sido troleado Y Mati Que era el otro que estaba También he troleado Pero eso no lo he podido grabar O sea que técnicamente Troleado a dos Pero bueno Vamos a decir a uno Porque solo habéis visto uno Pero bueno Espero que os haya gustado Este pedazo de troleo Dejad un pedazo de like 20 likes Para más vídeos Más troleos Si queréis trolear también conmigo Así un troleo Vale Sencillo O sea No empieces a decir Una mierda de troleo Porque es el primero que hago ¿Vale? Y es que en este mapa Lo he visto claro O sea Le había intentado hacer más veces Y me ha salido pocas veces Pero es que lo veía muy claro De hacerlo Y bueno Pues como diría Dejar un pedazo de like Suscribiros al canal Para no perderos nada Déjame cualquier duda En los comentarios Os dejaré el canal De mi designer Que es skyper En la descripción Al igual que mi skype Los servidores Etcétera Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Madre mía Es que O sea Me han troleado